Continuamos con más de Buenos Días RD, gracias por seguir con nosotros a través de Luna TV, el canal de los campeones y las diferentes plataformas digitales y también en las diferentes compañías de telecables de la República Dominicana. Fueron a darse un chin de cariñito Hipólito Mejía y Danilo Medina. Hipólito visitó al expresidente peledeísta Danilo Medina. Ellos siempre son amigos. Sí, han sido buenos amigos siempre. Son cachanchanes. Hay señales importantes con este encuentro. Carolina Mejía, su candidatura a la presidencia de la República. Después del Congreso, del PLD y ciertas situaciones y esta reunión entre Hipólito y Danilo. Fue solamente a beberse un café. No, porque tú sabes. A tomarse un café entre amigos y hablar de chismes. No, duraron una hora a solas. No. Una hora a solas, solos. A esos dos, téngale miedo. Déjeme decirle algo a usted. Es que hay grupos poderosos detrás de la candidatura, o la precandidatura, de David Collado. Y Hipólito Mejía lo sabe, por lo que tiene que mover fichas. Fichas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Danilo con eso? Bueno. Muchísimas cosas que se dan detrás. Señales, señales de... ¿Y acuerdos que se hacen? De ver, verdad. Ahí también he visto la corriente que se ha formado de que Francisco Javier García va a formar su candidatura a la presidencia. O sea, su precandidatura. ¿Otra vez? Va a correr. ¿No hizo una vez? Una vez se intentó, pero fue como nati muerto, porque todavía no era el momento. Pero yo creo que es un buen momento ahora. Ahora, como está el PLD, con una escasez de liderazgo, aunque por ahí se avista a Francisco Domínguez Brito, no sé en qué está Margarita. Margarita... Pero Margarita es una señora que ni fue a votar, ni está presente en ningún lado. Ni fue a votar, ni fue al Congreso. O sea, que... Pero Abel no fue al Congreso tampoco, Abel. Lo que pasa es que ese Congreso lo habían cambiado de fecha. Tanto Margarita como Abel, los dos, manifestaron. Abel lo hizo de una forma tal vez más formal, que grabó un audiovisual que no se lo dejaron colocar en la pantalla. Y Margarita, a través de Twitter, escribió, y me imagino que le mandó alguna correspondencia privada al partido, de que ella tenía compromisos fuera del país. Porque, repito, esta fecha la habían cambiado. La habían cambiado, claro que sí. Me parece que ellos hicieron su compromiso, más en un tiempo de vacaciones, familia y todo esto. La gente en verano aprovecha y sale. Y esto fue lo que sucedió. Pero Margarita no fue a votar. Pero los aviones te llevan en ocho horas. Lo más lejos puede ser donde, Europa. Y si usted está en Europa y se acabó de ir. Y ya usted tenía un vuelo con varias gente de su familia. Programa, si venga, que usted tiene un compromiso ante miles de personas. Muchos gurús que se están quedando olvidados, señores. Hay muchos gurús que se han aletrinado. Las cosas van cambiando, se van actualizando, modernizando. Y si usted no se moderniza ni se actualiza, usted se queda detrás. Porque hay jóvenes en todos los sectores, no solamente en la política, que le llevan muchas millas a gente ya con todas las notas sobresalientes de años atrás. Así como hay mucha, mucha cantidad de jóvenes con poco conocimiento o con conocimiento de nada. Porque es tantas las informaciones que han recibido a través de los dispositivos digitales que al final no le queda nada porque se le funde el cerebro. Son llames, por utilizar un término. Así aparecen algunos que pasean a cualquiera en conocimientos. Y aparecen. Y si están, aparecen, ¿verdad? Es lo que quería decir. Y también que el tiempo va cambiando, ¿por qué no podemos quedarnos con lo mismo siempre? Efectivamente. El mundo va cambiando y los años van pasando. Y por eso nacen gente y mueren otros, porque la vida es así. Pero Francisco Javier García, que era el tema original, está en su derecho. Sí, pero eso tampoco va para el mundo. Eso no lo sabemos. Así decíamos de otros candidatos que fueron presidentes antes. La prepotencia de ese señor, vea. Ah, bueno. La gente la siente, se siente. No, y no de que boicoteó. Tiene que empañarse y fingir mucho de ser humilde. Y no de que boicoteó la candidatura de Abel, Francisco Javier. Bueno, ahí está una de las razones. Dicen, dicen. Miren, hablar de nuevo, porque hablé el tema ayer, hablar de nuevo del diputado de la Romana. ¿Qué fue lo que le ha dicho, hombre? Él dice que no se va a disculpar por las palabras que dijo en un medio de comunicación. Y entre las cosas que está citando, que citó ayer, fue cuando una mujer le pone viagra en el té al marido. Oye, pero por Dios. Eso es penalizado también, dice él. Pero ese tipo está loco. Porque eso también es como una violación. Si vamos a derechos, realmente tampoco la mujer puede obligar o buscar la manera de que un hombre tenga relaciones sexuales con ella. Pero esa forma de justificar de este supuesto legislador. No, es legislador, lo eligieron. Sí, es uno de los más votados. Pero déjeme decirle. Pero yo digo supuesto, porque usted está, cuando usted está como legislador, justamente, a la redundancia usted está para legislar las mejores cosas para un país, para los ciudadanos. Entonces, esa forma, porque no solamente lo que él dijo, sino la forma en que él habla. Yo no sé si él habla así, él habla como con una prepotencia, como con una violencia en sus palabras, se siente. Ese señor es una vergüenza como legislador para este país. Ese señor es un irrespetuoso de los derechos y el avance que ha tenido la mujer en el mundo. Y las dominicanas no están exentas de eso. La mujer ya hoy es otra cosa. La mujer no es un artículo para usted utilizarlo, para tenerlo ahí de figura decorativa en la casa. No, ya no. Y para cuidar muchachos. La mujer es clave. Además, detrás del éxito de un hombre siempre hay las opiniones y las asesorías de una gran mujer. Porque la mujer es un ser intuitivo y que se dan cuenta de las cosas malas y hasta buenas más rápido que los hombres. El que se lleva de una mujer triunfa, de una mujer que te quiera, ¿verdad? Que te quiera. O, ¿cuáles son las experiencias que ha tenido este legislador con las mujeres? Es que él busca mujeres que se dedican a la vida alegre. Bueno, si usted busca de esas que son chapeadoras, que las hay. Como hay hombres malos, hay mujeres malas. Porque tampoco, ¿verdad? El justificado, él dice que él no está de acuerdo que le den cuatro años de cárcel a una mujer por incitar a un hombre, darle un té con Viagra para que tenga relaciones y estimularlo para que llegue a eso. Pero que asimismo, entonces no debería ser para un hombre que obligue a una mujer, que sea su esposa, a tener relaciones sexuales. Él dice que solamente se ve desde una parte. Puede ser en algunas ocasiones, pero la forma en que él dice también otras cosas, porque él entiende que la mujer, si se casó con un hombre, está obligada a embarazarse. Y que el hombre, a mitad de la relación, teniendo sexo, vamos a hablar claro, se puede quitar el condón. Porque si ella se casó con él, ella tiene que tener relaciones sexuales sin condón o tiene que aceptar tener un hijo. Y eso no es así. No, hay que tener de mutuo acuerdo. Eso no es así, es de mutuo acuerdo. Habló con tanta violencia este señor. Sí, sí, y respetó. Y él mismo dice que no se va a disculpar. No, porque él es un patán. Y los patanes no se disculpan. Dios mío. Sencillamente. Tenemos creo algo, un audiovisual de este. Ah, vamos a verlo. De este flamante legislador. Adelante, señor director. El código está hablando, el código está hablando de castigar la violación dentro de la pared. Pero yo estoy de acuerdo en que se castigue la violación dentro de la pareja. Escúchame, escúchame, escúchame. No soy yo que dice que no es violación. Es la ley 2497 que dice que no es violación, señorita. Desde el año 1997, la ley especificó que las relaciones sexuales dentro de la pareja no son violación. La violación es otra cosa. Son relaciones sexuales no consentidas. Ah, usted no ha leído eso. Yo no lo entiendo. Es noce por eso. Ah, es así, hay que castigar la violación. Ay, qué pena, que usted no entiende que la ley 2497, hecha para protegerla a usted como mujer. Usted le dio como decir una cruzada en el 97. Porque ese tema sí que está en la ley, manita. En la ley dice que no es violación. Dice que son relaciones sexuales no consentidas. Y yo estoy de acuerdo. Escúchame bien. ¿Y que usted no está de acuerdo que se castigue igual que la violación es fuera de pareja? No, no debe ser. La ley no la castiga igual. La ley no la castiga igual. La ley la castiga con penas más veninas. Pero sigue siendo un exceso el que se diga que se va a castigar con 10 años de prisión a una mujer que tenga acceso con su marido por un año. Si la mujer engaña al hombre, esa pobre mujer se la va a llevar el diablo, porque el código establece de 4 a 10 años porque ella engañó al marido para tener acceso con él. Yo no creo que haya que meterle 4 a 10 años de prisión a una mujer porque ejerca presión psicológica en su marido para que se lo dé. Yo no estoy de acuerdo que a una pobre mujer la condenen a 4 a 10 años de prisión porque ella sorprende al marido. Porque por sorpresa, si tiene acceso por sorpresa con el marido, entonces le va a meter de 4 a 10 años. Y la esposa de ese señor, si tiene, ¿qué pensará? Porque entonces usted puede pensar, él pone hasta mal a su pareja y a su familia, porque se ve como un hombre que puede ser hasta violento en las relaciones sexuales. Porque en la otra entrevista o la otra conversación que él tuvo, él hablaba de él porque se me pone desnuda, un lío de palabras muy feas. Claro, además ese tipo no merece la atención del país. Pero la gente votó por él en las romanas y fue de los más votados. Eso es lo que él quiere. Entonces, como dicen, cojan ahí. Bueno, vamos a ver.